La Venganza La Venganza ¿Quién quiere un trago? ¿Quién quiere un trago? Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya cumplió el encargo Yo sé que hasta yo se encuentro negre Me siento a gusto en no desgraudarlo Porque veo maliente con agallas De los que hoy en día nacen contados Quiero cantarles un corrido Para toda la gente de Michoacán ¡Gracias!